¿Qué es el sector agrícola? ¿Qué es lo que ocurre acá? Se empezó a sembrar tarde, normalmente se siembra en Paraguay en la segunda quincena de agosto, ahora se empezó a sembrar en la segunda quincena de octubre, con lo cual la zafriña, que es donde se hace el maíz principalmente, es decir, esa temporada intermedia que tendría que arrancar como máximo el 15 de febrero, no va a poder hacerlo porque en realidad se va a cosechar soja posiblemente hasta el 20 o el 25 de marzo de este año y eso ya es muy tarde para plantar maíz. Lo que vamos a ver es un maíz de cobertura, un maíz que seguramente se planta para exclusivamente cubrir la tierra y proteger la tierra y posiblemente veamos que muchos de los agricultores se tiran al trigo como una forma de generar un cultivo de renta que sustituya esto que se perdió con el maíz. Esto a precios muy importantes, a un precio que posiblemente genere alrededor de mil millones de dólares más para el sector agrícola en general y esto es un número importante y ojo, es también otra fuente de ingreso de dólares al país, posiblemente la principal que tengamos. Gracias. 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 Gracias.